Pueden haber más bellas que tú Pueden existir en este mundo pero eres la reina Estás ahí con corona de cristal y tienen todas las perlas del mar Tal vez pero en mi corazón tú eres la reina Una reina sin tesoro ni tierra que me enseñó la manera de vivir A estas horas de la vida lamento a dejarte de mi tiempo en cosas que no están Quiero que nunca olvides cuantos te hombres te quieren Y que deseo que algún día me cierres los ojos por mí Sola me acompañaste en tantas luchas que tuve Y hoy te he ganado en casi todas, no dudes, seguirás en mí Tratas de mientras se pueda conmigo feliz Solo se tiene la dicha un instante nomás Y todavía no falta quien me la llame Que se atraviese mi reina coqueta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Para mi querida gozona, nena Pueden haber más nobles que tú Habrá otra con más honor que tú Pueden existir en esta vida Pero eres la reina Tú no pides nada por tu amor Tú no quieres nada por tu amor Y aunque en tu castillo nada tengas Tú eres la reina Una reina sin tesoro Y tierra que me enseña la manera De vivir nada más Las horas de mi vida Lamento haber gastado mi tiempo En cosas que no están Quita tu voluntad contra la mía, señor Que donde vayas sigue siendo mi amor Mi felicidad Dejo a mis amigos Estos besos, estos besos buenos A los que saben cuánto digno Tus besos, cuánto de verdad Tratarse mientras se pueda Conmigo feliz Solo se tiene la dicha Un instante no va Y todavía no falta quien me la llame Que sin traves a mi reina La coqueta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Que me vieron con Gustavo Gutiérrez Que me vieron con San Diego Pasar Que me vieron en San Juan con Dios Menes Y después cogimos pa' carrizar Todo eso le dicen a mi reina Solamente para hacer la pelea Pero yo siempre llego al Novalito